Te vas de mi, te vas con el y yo no se que hacer Te juro que no se que hacer Me esta matando tu indecision Y esto me hiere el corazon Te vas de mi, te vas con el y yo no se que hacer Te juro que no se que hacer, no, no Me esta matando tu indecision Y esto me hiere el corazon Yo se que siempre te voy a extrañar Y se que tu siempre me recordarás Tu me vas a extrañar cuando llegue la noche Tu me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Estás enamorada y tú que te has quedado sola Sola, tú se tuvo que marchar y no lo puedes olvidar y tú te sientes sola Sola, tú sola de amor Estás enamorada y tú que te has quedado sola Sola, tú se tuvo que marchar y no lo puedes olvidar y tú te sientes sola Sola, tú sola de amor Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Esa vida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna que echar es tu piel El secreto que guarda la luna que echar es tu piel Ya no te sientas sola mujer Que aquí tú y yo van a entregarte Todo mi amor y mi ser Mi corazón está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí te amo Y quiero hacerte saber Que lo que digo no es en vano Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Mi corazón te pide ¡El bofazo! ¡Sweep! 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 Música El amor Es lo tan bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer Sabes qué Te di mi vida, te di mis besos, y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, hace ocho años, vete, te soy vacío, vete, vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus sentidos, vete, vete de aquí Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Que triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Yo quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor No darás por tu mejillo una lágrima de amor en mi vida Pero te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será chato, cuando tú me gustas no me encontrarás amor Pero tarde será chato, cuando tú me gustas no me encontrarás amor No darás por tu mejillo una lágrima de amor en mi vida Pero te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será chato, cuando tú me gustas no me encontrarás amor Pero tarde será chato, cuando tú me gustas no me encontrarás amor Amor, yo soy tu maestro, ahora tengo algo más Sigue tu camino, no tienes que olvidar Puro movimiento Yo te lo digo dos, y te repito tres Con el original, que nueve es otra vez Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Te estoy amando otra mujer Yo lo lamento Tienes que entender Las huellas se las llevo el viento Pasaron los veces y ahora yo estoy más contento Yo por todo dolor sino por ese sufrimiento Mi corazón triste ya no estaba ni latento Un poco fue la que estaba ya hasta pereciendo Gracias a mí yo con la mujer ahora me encuentro Yo me levanto cuando yo estaba casi muerto Amor Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando otra mujer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando otra mujer Estoy amando otra mujer Hoy en mi ventana brilla el sol Mi corazón se pone triste contestando La ciudad por el que te vas Como en cada noche desperté pensando en vos Y en mi reloj las horas no terminan más Por el que te vas Todas las promesas de mi amor Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Lo olvidarás Lo olvidarás Y en una estación de llorar Igual que un niño Por el que te vas Por el que te vas Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento Escucha Ahora que es mi casa Ahora que es mi casa Si te vas Con tu nueva brinisa Olvídate de mi Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Morir Con tu despedida Morir Su mirada conversa de tristeza Y su alma sedienta por amar Se niega Se niega Rehusa Olvidarlo Aunque sepa Que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella Y ella esta Que no cesa de llorar Dicen que tu eres su estrella Y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella Y ella esta tan mal Que no cesa de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca mas Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento Rechonaba con fuerza sus cadernos Por si acaso Y ella esta tan mal Que no cesa de llorar Dicen que no cesa de llorar Sigue bailando Sigue bailando mi amor Tu sabes Tu sabes que a mi me gustó tu danza Y en tu cuerpo Me diste nuevo aliento Oh 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 Déjame probar un poco De tu alegre corazón Porque el mio esta triste De tanta traición De tanta traición Hoy bebí mucho tequila Y la vida sigue en mi Ya no siento el castigo Mirándote a ti Escucha y baila Quiero que me des Una oportunidad Para demostrarte Que solo te quiero amar Porque tu figura Yo puedo ver Un amor Que en el pasado No pude tener Sigue bailando mi amor Tu sabes que a mi me gustó Tu danza Y en tu cuerpo Me diste nuevo aliento Oh 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 Escucha Puro movimiento Es original Déjame comerme todo Ese alegre corazón Porque el mio esta seco De llanto y de dolor Gracias a una bella chica Que se fue como llego Pero viéndote a ti No siento dolor Escucha 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 No siento dolor No siento dolor En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mi Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mi Es que se llena De mucho dolor, toda mi alma Solo de pensar, un día no estará Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti, mi reina, yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera ya No sentir tu presencia Oh mi amor, bésame aquí Porque yo sin ti te juro, no sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya no sentir tu calor Son tus ojitos lo que me van a alumbrar Y es por ti que al amarte yo siento una paz Te doy gracias a Dios porque te conocí Porque aún estás conmigo y yo soy feliz En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar, un día no estará En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar, un día no estará Te amo, si sabes que te amo, diar Te amo, sin ti yo no podría estar Te amo, una y mil veces más Te amo Te amo Te amo Un día no quería allergies Toda mi alma Y es por ti que al amarte yo Porque en este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar, un día no estará Soy el aire que ya respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Broma, la amo Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida Mejor dicho, su otra mitad El príncipe que ella esperaba No, 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 Manu, y si yo la quiero amar Es así porque tú no te largas La que me espera Broma, no, yo la quiero amar Ella en mis brazos está Ay, Manu, déjala Ay, Manu, déjala Ay, Manu, déjala Déjala, déjala, déjala Déjala Ay, Roman, sabes que la amo Y eso, amor, no puedo olvidarlo Ay, no, 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 no puedo olvidarlo Y eso, amor, no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no Soy el aire que ella respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Broma, la amo Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida Mejor dicho, su otra mitad El príncipe que ella esperaba Y los sueños, yo seré el dueño de su corazón Pero con él no entiendes Si tienes mala vida, el que no estoy yo Escucha ¿Qué voy a hacer? Para decirle que la quiero ¿Cómo la haré? Si cuando está cerca de mí Te hablo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco Soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo Solo le hablo de este amor Y me volví un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te juro la pondré en tus manos si pudiera Me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las corazas ten eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me pongo todo el día en el plazo Yo te voy a decir Te miro y muero en el intento Sigo siendo Un soñador eterno Hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Soy feliz Estando contigo Un día me amas Un día me amas Luego me olvidar No sé si soy feliz Lejos de ti No soy feliz Estando contigo Escucha Todas las manitos 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 Dale, dale, pendejo Las palmas ¿Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente Él no se enamoró? Hoy día de su hija Me quiere separar No entiende que mi amor Es tan puro y real ¿Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente Él no se enamoró? Hoy día de su hija Me quiere separar No entiende que mi amor Es tan puro y real Escucha Déjame explicarte Poco a poco Con esta anírica Que hoy estoy pasando Por una tremenda piscita Que la chica Que yo amo Ya me ama también Pero su madre No va a ser Pagunto Y no nos quiere ver Y hasta miente Lo hace sin compasión No piensa en su hija Ni en su pobre corazón Y le hace daño Al separarla de su amor Si ella me quiere Ay, por favor Escucha Miro al espejo Y no soy el mismo hombre que ayer Te hizo promesas de amor Te entregó toda su pasión Mi imagen cambió por culpa de mi corazón Que ha cometido un error Al pagarte con traición Hoy mi vida ya no puede cambiar Porque otra mujer Ocupa tu lugar Escucha y baila Ya no soy el mismo de ayer El que sentía a tu lado placer El que lloraba cuando tú no estabas El que reía cuando tú lo hacías Ya no soy el mismo de ayer Ya no soy el mismo de ayer El que sentía a tu lado placer El que lloraba cuando tú no estabas El que reía cuando tú lo hacías Pero todo cambió Ya todo terminó Porque otra mujer Ocupa tu lugar Pero todo cambió Ya todo terminó Porque otra mujer Ocupa tu lugar Yo soy tu maestro Pienso un dulce día Que fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Pienso un buen señal Desde tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas nacida en minor contra de amor Retreía capaz de lo que rogería tu corazón Cuando a mí por días gris se volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que vuelvo contigo a morir Y te lo quieres Lo amas y con él vas a casarte Trata de hacerme sufrir para que un día te encontrarte Quiero mi trama intenta Mi amor se hace más grande Lo que me dice tu hermano te debe resignar Y así es el tipo de consejo que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Vuelve Te necesito mujer ideal Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer ideal Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro Pienso un buen señal que fui un segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que es un buen señal desde tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer Lo dulce de tus labios que para mi sabían a miel Mi cuerpo poco a poco va adentrándose a tus herodios Y lo tierno de tu pie Son tus rosas en tus oídos que te hacían en chicar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo Lo soleamos disfrutar baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro Pienso un buen señal que fui un segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Pienso un buen señal de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Pienso un buen señal que fui un segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Pienso un buen señal de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama ¡Bienso un buen señal de tu cama! ¡Suscríbete al canal!